1 sobre 59 fase de clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 2 sobre 59 fase de clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 3 sobre 59 fase de clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 4 sobre 59 fase de clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 5 sobre 59 fase de clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 6 sobre 59 fase de clasificación SV23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 7 sobre 59 fase de clasificación SV23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 8 sobre 59 fase de clasificación SV23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 9 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 10 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 11 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 12 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 13 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 14 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 15 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 16 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 17 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 18 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 19 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 20 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 21 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 22 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 24 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 25 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 26 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 27 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 28 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue. 29 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 Fase de Clasificación SV-23 del Torneo Internacional de la Real Sociedad, José Ignacio Unanue, 30 sobre 59 F